¿Qué es el señor que estamos trabajando en encontrar soluciones que nos permitan la legalidad? Fíjese, he preguntado, hasta he consultado el que nosotros vayamos a comprar la comida y dársela. O sea, contratando a profesionales que puedan darle esa comida. Hasta eso hemos preguntado. Pero la legalidad no nos lo permite. Así que estamos buscando todas las soluciones, nos estamos trabajando mañana, tarde y noche, para encontrar esa opción. Yo quiero de todas maneras decir, quiero que no perdamos el enfoque. Y quiero transmitir que efectivamente aquí ha habido una empresa que el 9 de octubre nos dice que va a dejar de dar el servicio. Sin tiempo prácticamente para nada. Curiosamente, una empresa que deja de dar ese servicio y que está dando otro servicio en escuelas municipales o en la concertada. Curiosamente, porque cuando una empresa quiebra, quiebra. Pero esta casualmente en estos pueblos no ha ocurrido. Pero, ¿qué cosas, no? Ayer había algún compañero suyo que me insinuaba algún tipo de encerrona, me decían. Y yo decía, mire usted, a lo mejor sabe usted más que yo, no lo sé. Nosotros no hemos encontrado con esta situación sobrevenida. Y desde el momento en que nos enteramos, imagínese. Imagínese el problema uno de unas familias que se quedan sin poder conciliar y unos niños que no se les atiende en esa comunidad. Especialmente aquellos niños que están en riesgo de exclusión social. Yo le pregunto a la consejera, ¿cree que el Partido Socialista está utilizando esto como arma electoral? ¿Que políticamente quiere dañar al gobierno? ¿Usted lo duda? Presionando la mala. Yo le pregunto al consejero, ¿para qué me lo diga? Pues, no tenga usted ninguna duda. Es decir, el Partido Socialista es experto en este tipo de manipulación. En vez de sentarse a echar, a arrimar el hombro, lo que hacen es tergiversar, manipular y utilizar una situación penosa, una situación penosa para obtener rédito electoral. Este es el proceder del Partido Socialista, pero creo que yo no le estoy descubriendo nada. Yo creo que este es un proceder que llevan teniendo durante toda la vida. Es decir, y ahora que nos vamos acercando a las elecciones, pues aún más. Entonces, son cuestiones que, no tenga usted ninguna duda, que van a utilizar y que ya están utilizando para erosionar y para rascar de donde puedan. Pero, en fin, yo no me acostumbro a eso. Yo no me acostumbro a ese juego, digamos, subterráneo. No me acostumbro. Una última pregunta. El hecho de que un ayuntamiento, por ejemplo, ya esté donde va mejor su dinero público. ¿Qué le parece? Bueno, aún no está claro eso. Aún no está claro eso porque... ¿Por qué hecho de edad? Sí, sí. Por eso. Por eso nosotros, el lunes o martes, vamos a tener un informe jurídico que nos va a decir eso. Porque no tenemos nada claro que un ayuntamiento, por su cuenta, en colaboración con las AMPA, puedan asumir ese servicio. Porque tiene usted que entender que hay ciento y pico trabajadores que ahora mismo quedan en una especie de limbo. Y cuidado, porque va a ser que esas AMPA tengan que asumir y subrogarse a esos trabajadores. Cuidado, cuidado, ¿no? Entonces, no es una cuestión, como usted ve, sencilla, porque si fuera sencilla ya estaría resuelta desde el primer momento. Así que nosotros el lunes o martes tendremos ese informe jurídico y podremos comunicarle a los ayuntamientos, si se puede o no se puede, y si se puede, encantado. Estaremos todos al lado y, por supuesto, procuraremos que esos alimentos sean gratuitos para la familia.